Lo que decía Juárez, con el pueblo todo, sin el pueblo nada, el pueblo es mucha pieza y eso es lo que se manifestó, se expresó el sábado. Hay una parte que ahora que me preguntas quisiera yo compartir con ustedes, no sólo por aclarar paradas acerca de que México es un país independiente, sino por la actitud de la gente que participa en estos actos. Porque algo valiosísimo es el grado de conciencia adquirido por nuestro pueblo. No es un dirigente, no es un grupo de dirigentes, es un pueblo entero dispuesto a hacer valer sus derechos. Es una voluntad colectiva dispuesta a ejercer a plenitud sus libertades y hacer valer la democracia. No es un grupo de acarreados que no sabe a qué va o a qué los llevan. Dos mítines que hacen los que acarrean, sobre todo los del bloque conservador, que se les pregunta a la gente, ¿y a qué viniste? Pues porque el INE no se toca, ¿y eso qué? Y otros casos en donde la gente está, ¿y qué haces aquí? Pues es que llegaron unos camiones y me trajeron. Nos dijeron que vinieramos, ya hay un mítin y todo el mundo ahí está platicando o comiendo boli, paleta, sin conciencia, o sencillamente se va porque le cae mal el presidente. No le gusta cómo habla el presidente, que se come las heces, que las dice de más, que no habla de corrido, que es de Tepetitán, Macuspana, Tabasco. A mucho orgullo.